Fue el verdugo de Inglaterra de traidores. Pero como si una justicia divina hubiera planeado sobre su persona, Ketch terminó vistiendo las galas de ajusticiado, falleciendo en la horca en el año 1686. Como consecuencia de su polémica vida, nadie lloró su muerte. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Bueno, me imagino que a alguno de nuestros oyentes les resultará extraño descubrir la figura de un verdugo entre el puñado de asesinos que suelen pasar por esta hora en este programa. ¿Existen realmente vínculos entre la labor de ejecutar a una persona y la psicopatía? Hombre, no siempre, pero está claro que, por ejemplo, en la actualidad los encargados de las ejecuciones, por medio de inyección letal, más allá de la polémica en torno al hecho en sí, hacen un trabajo puramente mecánico, alejado del espectáculo y el dolor de épocas anteriores. Ahora, dejando de lado los debates sobre si es o no moral ejecutar a alguien, hay un método, un orden, hay un sistema. Antiguamente no, antes se hacía espectáculo puro y duro. Las ejecuciones pretendían, por una parte, hacer sufrir a la víctima y, por otra, que los presentes contemplaran una escena cual más espantosa que, a su vez, tuviera una finalidad ejemplarizante. No cualquier persona podía convertirse en verdugo y yo creo que era necesario contar con pocos escrúpulos y con un pulso firme. Por eso, algunos especialistas relacionan la antigua labor de verdugo con la psicopatía. Era un trabajo en el que se refugiaban bastantes mentes desquiciadas que disfrutaban haciendo daño al prójimo y en las ejecuciones, desde luego, encontraban su séptimo cielo. Es importante señalar que hasta el año 1663 no se tenía noticia de este hombre cuyo verdadero nombre era Richard Hackett. El otro, digamos, que era el nombre artístico. Su infancia y su juventud es todo un misterio. Únicamente se sabe que nació en Inglaterra en torno al año 1630. Lo que sí ha llegado a nuestros días, a través de diferentes crónicas, es su aspecto. Pero, en todo caso, a pesar de que hablemos de un personaje de 1630, demostraremos esta noche que es un personaje traído a través del acervo popular hasta nuestros días. Es como el hombre del saco. Es el personaje al que uno se dirige para, por ejemplo, asustar a los pequeños. Pero eso te lo cuento ahora dentro de un ratito. Decía que lo que sí ha llegado a nuestros días es el aspecto de este personaje. José Manuel, ¿cómo era Richard físicamente? Básicamente alguien poco agraciado, ¿no? Se unían dos factores importantes que posiblemente marcaron su vida. Era de muy baja estatura, con un peso casi ridículo, pero sobre todo su rostro estaba completamente horadado por la viruela. Cuentan, por ejemplo, que en su niñez la gente se reía constantemente de él. Y todo eso provocó en su mente un odio hacia todos, hacia sus semejantes, hacia el mundo. Un odio que se veía reflejado, según decía la gente de su entorno, en unos ojos pequeños de intensa mirada. Fue posiblemente, a raíz del rechazo de la gente hacia las huellas de su enfermedad, que empezó a gestar John Ketch un sentimiento de venganza contra la sociedad. Y qué mejor manera de hacerlo que convertirse en verdugo y poder así, de manera totalmente impune, quitar la vida a sus congéneres. Fue a partir de ese momento que Richard Hackett, el futuro John Ketch, se convierte en un verdugo. Aunque empezó por el escalón más elemental, el escalón más bajo. Allá por el siglo XVII eran habituales los castigos de la justicia que implicaban la amputación de una oreja. O la amputación de la nariz. O de la lengua. Y esas fueron las primeras labores de nuestro protagonista. Sería algo después, cuando se implantaría la pena capital, principalmente para reos condenados por traición a la corona, por robo o por asesinato. Y dentro de ella, diversos y macabros finales. Ahorcamiento. Decapitación. Mutilación. Fue aquí, José Manuel, cuando el ahora ya sí John Ketch se sintió verdaderamente en su salsa, ¿no? Sí, no te quepa duda. Y se notaba que le divertía su trabajo. No por nada fue, desde 1663, el verdugo más popular de toda Inglaterra, siempre al servicio del gobierno. Durante 20 años, sus ejecuciones fueron seguidas por auténticas multitudes, que además disfrutaban viendo aflorar esa especie de vena de showman de John. Su sadismo se derramaba sobre cada cadalso que fue pisando. Y tenía Ketch, fíjate, una curiosa costumbre. Unos días antes de la ejecución en cuestión, paseaba por las calles de esa ciudad concreta, poniendo al día a la población sobre la labor que iba a llevar a cabo. Pero lo hacía algunas veces de manera musical. O sea, John era aficionado a la música, componía estrofas, pequeñas cancioncillas en las que narraba con detalle los sadicos. Es decir, como si fuera un trovador. Sí, iba tipo trovador, con su canción a cuestas, con su guitarra, contando cómo pensaba poner en práctica todos esos actos sadicos con sus víctimas, ¿no? Y iba cantando esas tonadas por los barrios y por las plazas, a veces incluso dando volteretas en mitad de la calle, alentando a los transeúntes a no perderse el show. Qué barbaridad, qué personaje, ¿no? Bueno, ya en plena faena, el comportamiento de John Ketch no era menos singular. Envuelto en unas mallas negras, comenzaba a mostrar a los presentes el siniestro inventario. Paseaba por el cabalso, cerca de la víctima, enseñando al nutrido público, hachas, cuerdas, cuchillos. A la vez, iba explicando cómo llevaría a cabo su labor, como si de una conferencia se tratara. Sus ojos chispeantes, unidos a su baja estatura, impresionaban aún más a los pobres ajusticiados. Podemos entender que ya se extendía tanto en los momentos previos al acto, que el ajusticiamiento era muy rápido. Es decir, los prolegómenos era el auténtico show que montaba este verdugo, ¿no? No, no, al contrario. Fíjate que curioso que además de hacer las cosas de manera lenta para disfrutar un poco más de ese propio espectáculo, había un hándicap importante, que era su pequeño tamaño. Esto provocaba, por ejemplo, que a la hora de asestar un hachazo en el cuello de la víctima, no lograra la decapitación al primer golpe, ni al segundo, ni al tercero en ocasiones. Aquello, obviamente, agregaba un extra de sufrimiento al reo. Pero ahí no termina la cosa. Los instrumentos que él llevaba consigo y de los que se hacía siempre acompañar en el cadalso eran viejos, por lo cual algunos estaban oxidados e incluso te encontrabas con un hacha completamente mellada. Aún así, nada impidió que durante muchos años fuera algo así como el verdugo oficial de Inglaterra. Hay un dato muy importante. En 1679 llegó a alcanzar el récord de ajusticiar en una misma jornada a 30 hombres acusados de traición y lo hizo él solito. Así fue durante mucho tiempo el trabajo de John Ketch, un polémico personaje que se atrevía hasta con las mujeres acusadas de brujería. Entre el aparataje que portaba estaban los hierros candentes y otros elementos usados contra las presuntas brujas. Por cierto, hablando de instrumentación, ¿cuáles solían ser los instrumentos o los sistemas de ajusticiamiento usados contra los reos acusados de brujería? ¿Se asemejaban al del resto de presos de capitación, mutilación o eran muy diferentes? Bueno, eran diferentes en cuanto a los elementos a usar, a las herramientas. En la mayor parte de los casos, estas acusaciones recaían sobre mujeres. Digamos que la muerte en sí solía producirse por medio del fuego. Se ubicaba a la acusada sobre una hoguera, atada a un madero y era quemada viva. Pero sí es cierto que durante los interrogatorios y las pruebas se utilizaban unos sistemas muy llamativos. Por ejemplo, a la mujer se la ataba y era introducida en un pozo de agua helada y si se hundía, era inocente. Como es lógico, más de una fallecía por ahogamiento antes incluso de ser sacada a la superficie. Parece razonable, ¿no? Bueno, también es razonable lo siguiente. Fíjate que curioso, otra de las pruebas era precisamente lo contrario. A la acusada se le ponía delante un caldero de agua hirviendo y ella tenía que meter la mano y sacar un objeto. Si se quemaba, era inocente. De no quemarse era una especie de cómplice del demonio. También, como era de esperar, todas, en mayor o menor medida, se quemaban un poco. Bueno, regresando a las labores de John Cage, se habla de su tendencia a la carroñería sobre el cadalso. Aprovechaba su acercamiento a las víctimas para, ya muertas, apoderarse de sus ropajes o de sus joyas. Una bellísima persona. Es un personaje bastante completo. Por cierto, nuestro protagonista esta noche se enfrentó al ajusticiamiento de personajes muy importantes. Por ejemplo, uno de ellos fue Lord Russell. ¿Quién fue este Lord Russell? Bueno, Russell era hijo del conde de Bedford y nieto del conde de Somers. Y como vemos, procedía de una familia importante, una familia muy influyente. Tanto él como su hermano Francis estudiaron en Cambridge y viajaron por diferentes lugares de Europa. En el momento en el que, en 1660, Carlos II sube al trono de Inglaterra, él es elegido miembro del Parlamento y fue a partir de ese momento que se posicionó en contra de muchas de las medidas del equipo de asesores del monarca. Por ejemplo, se opuso con fervor a la persecución de los disidentes protestantes. De hecho, en su primer discurso político, en 1647, arremete contra el Ministerio de Hacienda y contra la corrupción que él aseguraba percibir en el entorno del rey. Fue precisamente ese entorno el que hizo sonar las alarmas en 1678 al intuir que Lord Russell estaba inmerso en un plan para asesinar a Carlos II. Uf, atención, porque cuando hablamos de traición a la corona, tenía muy claro cuál era su final, ¿verdad? Ahí entraba la figura de John Ketch. El caso es que sus intenciones fueron finalmente descubiertas, era real esa conspiración, pero a diferencia de otros conspiradores que salían corriendo rápidamente del país, Lord Russell no quiso huir. Se entregó valientemente y fue encerrado en la Torre de Londres a la espera de su ejecución. Y ahí se encontraría con nuestro personaje de esta noche. ¿Cómo transcurrió la ejecución de Lord Russell? Pues fue en el año 1683, ¿no? Por aquel entonces era común que los personajes destacados, importantes, adinerados, pactaran con el verdugo una muerte limpia, rápida, a cambio de una determinada cantidad económica. Así ocurrió con Lord Russell, temeroso de la fama de Ketch, y queriendo evitar una situación extremadamente dolorosa, como le había ocurrido a tantos reos, él pacta con John Ketch. Su secretario entregaría al verdugo 10 guineas si su muerte se llevaba a cabo de una manera rápida, sin contratiempo. Es decir, pagaban un dinero para que no les hicieran sufrir, sabiendo que su final iba a ser exactamente el mismo. El final era el mismo, iba a fallecer, pero no es lo mismo fallecer de manera limpia, sino excesivo sufrimiento que fallecer cuando te intentan decapitar con un hacha que está mellada y te tienen que dar varios golpes. Ahora sabemos que la diferencia es bastante clara. Hasta ahí se comprende. Y además en este caso se trató de una decapitación y por lo tanto John acepta ese convenio que era ni más ni menos que cortar limpiamente la cabeza al noble. Hasta ahí todo perfecto, pero las cosas no salieron como se esperaban. El verdugo, John Ketch, lanza el primer hachazo, pero de nuevo su estatura y su poco peso lo traicionaron y solo provoca un corte hasta las vértebras. Tenemos ahí a los Russell, completamente consciente, aunque sintiendo unos dolores tremendos, que se gira, mira fijamente al verdugo y le dice te he dado 10 guineas para que me trates tan inhumanamente. Y bueno, John Ketch se sonrojó completamente y tuvo que golpear tres veces más con el hacha hasta lograr que la cabeza del noble se separara del cuerpo. O sea, eso fue un espectáculo horripilante que le restó muchos puntos al verdugo, a John Ketch, de cara a la opinión pública. Madre mía, en fin, pero esta no es la única ocasión en la que nuestro protagonista de esta noche, John Ketch, actúa de forma poco diligente, de forma poco eficiente, por lo tanto no haciendo bien su trabajo. Como si la edad influyera en ello, sus errores eran cada vez más frecuentes. En 1685 se repitió la escena con el duque de Monbouth, quien ofreció seis guineas a cambio de un tratamiento amable. En este caso no fueron cuatro los hachazos necesarios, sino cinco, lo que aumentó hasta cotas insoportables el sufrimiento de la víctima. Antes de continuar, danos unas breves pinceladas de quién era este otro personaje, el duque este de Monbouth. Pues era hijo bastardo del propio monarca Carlos II y de su amante, Lucía Walter, una mujer que siguió además los pasos del monarca cuando se exilió después de la ejecución de Carlos I. Primero, aunque a lo largo de la historia han existido documentalistas que han puesto en duda esa paternidad del rey, hay estudios que se han hecho posteriormente donde el ADN ha demostrado, el ADN de los descendientes han demostrado que compartían los mismos cromosomas. Su nombre real era Jacobo Skop, nació en Holanda, y al ser hijo ilegítimo no podía suceder a su padre en el trono, aunque algunos aseguraron que Carlos II y Lucía se habían casado en secreto. En todo caso, el muchacho fue repudiado por su padre, fue enviado a París al cuidado de una familia noble, y ya en el momento en el que el monarca muere, el ahora duque de Monbouth inicia una rebelión para subir al trono, siendo finalmente ejecutado, como hemos visto, por conspiración. Traición, conspiración, eran las causas de estas ejecuciones de nuestro personaje de hoy, de John Ketch, que unido, en fin, primero alardeando como alardeaba, montando el espectáculo que montaba, empieza a fallar, empieza a ser poco eficiente, por lo tanto empieza a ser cuestionado, se va haciendo mayor. ¿Estamos ante el final de la espantosa carrera de John Ketch? Sí, parece claro, más allá de haber tocado fondo por su falta de pericia, a eso se une que el famoso verdugo se aficiona a la bebida, lo que provoca cada vez peores incidentes en su polémico trabajo, y debido a ello eran pocos los que querían contratarlo. En todo caso, su vía da un giro radical en 1686, cuando, por culpa de una deuda, ingresa en prisión, fíjate, él, que durante tanto tiempo había sido el azote de los presos, pero lo importante viene después, creyéndose impune, al salir de la cárcel lo celebra, manteniendo sexo con una prostituta, a la que después mató a golpes. Por lo tanto, el verdugo se convirtió en ese momento en reo, en un preso condenado a muerte. En noviembre de 1686, llegó el momento de ajusticiar al ajusticiador. John Ketch se enfrentó al cadalso. Ya en la horca, el antiguo verdugo volvió a ofrecer un lamentable espectáculo, del que ahora era el principal protagonista. Debido a su poco peso, su muerte se alargó durante un cuarto de hora, tiempo en el que estuvo pataleando en el aire hasta fallecer. El público, expectante, no lo lamentó en ningún momento. José Manuel, este personaje, decíamos al principio, que de alguna manera ha dejado huella social que ha sobrevivido a su propia muerte. Sí, ha dejado una huella, creo que bastante contundente. Por ejemplo, su nombre en el Reino Unido es motivo de terror para los más pequeños, ya lo apuntabas antes, ¿no? Con él se asusta a los niños que se portan mal. En lugar de decir, va a venir el coco, va a venir el hombre del saco, va a venir John Ketch. Y de esa manera se asustan a los más pequeñuelos que se portan mal en algún momento. Pero hay más. Se ha llegado a interponer denuncias, y esto suena un poco cómico, contra aquellos que han usado su nombre como un insulto, llamando John Ketch a alguien, allí al menos, y hasta hace bien poquito, era considerado como una gran humillación. Es decir, cuando querían insultar a alguien, se hacían un mal adelantamiento. ¡Eres un John Ketch! Por ejemplo, esa sería para ellos, o habría sido hasta hace bien poco, una especie de insulto. Te pongo un ejemplo que creo que es bastante significativo, y que refleja lo que significa la figura de John Ketch a la hora de utilizar su nombre en la actualidad. En 1926, un tribunal británico llegó a condenar a un hombre por infamia, simplemente porque había llamado por el nombre del popular verdugo, John Ketch, a otra persona. Y lo que más me extraña a mí es la condena. Primero, el pago de una multa. Hasta ahí se entiende. Pero lo segundo fue ser arrojado un estanque de manera pública. Bueno, nosotros, para muchos de vosotros que estáis oyendo la radio, seguramente John Ketch será un personaje al que habéis enfrentado por primera vez hoy, pero vemos como hay una larguísima tradición desde el siglo XVII en Gran Bretaña, donde es un personaje súper popular. Me hablas de los cómics, pero, por ejemplo, en la literatura convencional también hay ejemplos de la huella de la figura de este personaje. Aquí la huella sería menor, pero sí es cierto que he encontrado algunas referencias que son interesantes. Hay una novela llamada Brassman, del autor Neil Asher, en la que aparece una nave espacial y un robot que la controla. La nave se llama Jack Ketch y el robot se llama Jack Ketch. O sea, una especie de curioso homenaje al mítico verdugo. Y existe también una obra de ciencia ficción llamada Parasite Planet, del escritor Stanley Weinbaum, en la que aparece un extraño árbol que, con sus propias ramas, estrangula a las víctimas. El árbol, como no podía ser de otro modo, se llama Jack Ketch. Jack Ketch. John Ketch. Un hombre que, ni después de muerto, dejó de resultar inquietante. Esta noche hemos conocido su extraña existencia y su siniestro trabajo. Y, como no, ese final que algunos consideraron merecido. El final de un hombre malo, de un psicópata, según creen los expertos. El final, sin duda, del más sanguinario verdugo de la historia. Aquí, en España, también hemos tenido nuestros propios verdugos, si me permitís la expresión. Su testimonio quedó reflejado en la película documental Mis queridísimos verdugos, del cineasta, Basilio Martín Patino. La pena de muerte estuvo vigente en nuestro país hasta mediados de los años 70. Se ejecutaba con el garrote vil, un collarín de hierro que el verdugo iba apretando con un tornillo y que producía la muerte del condenado por la rotura del cuello. Un brutal sistema que instituyó en España Fernando VII en 1832, teóricamente como forma de ejecución piadosa, sustituyendo a la horca. El garrote no es un artilugio aparatoso como la guillotina, o científico como la silla eléctrica o la cámara de gas. Un collarín, al presionar sobre la garganta, estrangula y aplasta la región cervical. En la película cuentan sus vidas de miseria e incultura. Narran sin ningún tipo de reparo cómo es su trabajo. Y lo hacen mientras comen o beben tranquilamente. Llamativa es la narración de Antonio López Sierra, el último de los verdugos que ejercieron en España. Cuando un hombre solicita un destino es lo mismo como la policía armada. El primer juramento que te dice es que si él me necesita matar a tu padre hay que matarlo. Este destino que nosotros hemos solicitado, hay que cumplir lo que la justicia es más ley y con lo que la ley es más en la fe. Antonio López Sierra nació en Badajoz en 1913. Ocupó la plaza de verdugo titular en la Audiencia Territorial de Madrid entre 1949 y 1975. Había sido albañil, soldado en la guerra civil, contrabandista de productos que conseguía en Portugal. Había trabajado en un matadero. Incluso fue durante un tiempo feriante. Así transcurría su vida hasta que en 1949 un inspector de policía de Badajoz, que le conocía de sus pequeños extravíos delictivos, le rellenó la solicitud correspondiente y consiguió que ingresara en el cuerpo de verdugos. No había trabajo, no había nada. Yo fui a un policía secreto que le llamaban José Serrano. Me dijo, si Antonio tú tienes valor para si quieres desempeñar cargo de verdugo. Y yo, bueno, mira. O ejecutó de sentencia. Bueno, verdugo, me dijo verdugo. Y con lo mismo me da que sea verdugo, como que sea lo que sea. ¿Dónde me dé comer? En total ejecutó a 17 personas, siendo la primera Ramón Oliva, apodado El Monchito, un pintor lavacoches de 21 años que asestó 35 golpes y dos cuchilladas a la esposa de su jefe. Años más tarde, Antonio López Sierra, el último verdugo de España, recordaba aquella ejecución. Le puse las lunetas, ajusté el pasador, ceñí la correa alrededor del pecho y di dos vueltas de manivela, hasta el tope. La cabeza del Monchito se desplazó hacia atrás, porque a pesar de lo que mucha gente piensa, al girar la manivela no se clava ningún punzón en la nuca del reo. Lo que hace el garrote es apretar el cuello y tirar de la cabeza hacia la estaca. El reo mantuvo el pulso durante 7, 8 o 9 minutos. Y después murió. Su último trabajo fue el ajusticiamiento de Salvador Puichantique, militante del movimiento ibérico de liberación, condenado a muerte por el homicidio del policía de la Brigada Político Social Francisco Anguas Barragán. Fue ejecutado en marzo de 1974. Un año más tarde, Antonio López Sierra, el último verdugo de España, se jubilaba por motivos de enfermedad. Esta noche nuestro expediente de la hora negra, se lo hemos dedicado a la figura del verdugo. Según la Real Academia Española de la Lengua, el verdugo es el ministro de justicia, que ejecuta las penas de muerte, y en lo antiguo, ejecutaba otras corporales, como la de azotes, y el tormento. Dícese también, de la persona muy cruel, o que castiga demasiado, y sin piedad. José Manuel Frías, gracias hasta la semana que viene. Muchas gracias, un abrazo. Si quieres más José Manuel Frías, le puedes encontrar en josemanuelfrias.com Seguimos.